Un veterano luchador confrontará su realidad al ver la decadencia de un pasado exitoso que se desmorona con un vacío en el tiempo que no perdona. Al Aromansky te lo cuenta a su manera. El luchador, de Darren Aronofsky. La película comienza con imágenes de publicidad de los combates de un luchador de cuadrilátero que era campeón en los años 80's. Y anuncia lo que fue una de las grandes peleas que tuvo con otro luchador apodado el Ayatollah. Luego vemos a Randy, interpretado por Mickey Rourke. Veinte años después, más viejo y agotado, está sentado en una silla pregable en el vestuario. Sale y unos aficionados le piden autógrafos. En su carro escucha música rock de los años 80's. Y cuando llega a su casa rodante no puede entrar, pues al parecer no ha pagado el alquiler. Se toma una pastilla, mira sus viejas fotos y se ve melancólico. Duerme en su carro. Vemos que el personaje vive precariamente y que lo que gana en la lucha libre no le alcanza. Unos niños lo despiertan y él juega con ellos. Se ve un tipo amigable. Habla con el casero y le dice que lo deje entrar a su casa. Pero él se niega. Vemos que Randy trabaja en una bodega de alimentos y le pide más horas de trabajo al administrador. Más tarde llega al lugar donde se reúnen los luchadores. Habrá una presentación y nos damos cuenta un poco del mundo de la lucha libre. De lo amigables y compañeros que son los luchadores y que preparan las peleas antes de salir al cuadrilátero. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Randy, a quien apodan El Carnero, es un ídolo por lo exitoso que fue en el pasado. Todos los luchadores lo respetan y él se ve contento de hacer lo que mejor sabe. Pone parte de una cuchilla de afeitar en su muñeca y se alista para el combate. Vemos la pelea que obviamente está arreglada, pero donde los tipos se lastiman de verdad. Randy saca la cuchilla y se rompe la frente. Sangra y el espectáculo se pone mucho mejor. El público enloquece, la sangre corre por la cara de Randy y la gente le pide su movida famosa, la cornada del carnero. Y él les da gusto haciéndolo. Se lanza desde lo alto de las cuerdas y aplasta a su víctima. Entre música rock de los años 80 y la algarabía del público, Randy sale como un héroe. El organizador le propone una pelea grande, como la que tuvo hace 20 años con El Ayatola, otro luchador a quien enfrentó en el Madison Square Garden. Luego sale y todos los demás luchadores lo ovacionan y le muestran su respeto. Más tarde va a un club nudista y defiende a una mujer que les ofrece un show privado a unos jóvenes que se están burlando de ella por su edad. Él lo saca de ahí y vemos que es cliente de ella, Cassidy, interpretada por Marisa Tomei. Ella le hace un baile privado, mientras Randy le cuenta que tal vez vuelva a pelear con Ayatola y que va a ganar medio millón de dólares por esa pelea. Después ella le dice que la lucha libre es fingida y él le muestra varias cicatrices de peleas del pasado. Se ven cercanos y a Randy parece gustarle Cassidy. Le paga por el baile y ella sale a hacer el show central en el escenario. Un luchador le muestra la mercancía de hormonas y esteroides que vende. Randy compra algunas cosas y se inyecta, levanta pesas y se tintura el cabello. Luego va a broncearse. Luego lo vemos con el luchador vendedor de esteroides comprando cosas para sus próximas peleas. Luego vemos una de las peleas más sangrientas de la lucha libre, con un tipo loco que hará y se dejará hacer cosas que lastiman a ambos. Es una pelea brutal que hace que Randy y el sujeto lleguen a tope. Randy gana, pero queda muy mal herido. Alambres de púas, vidrios, grapas, un tenedor, son algunas de las cosas que los lastiman. Randy se ve mal, está muy herido. Los médicos lo atienden, pero parece no poder más con su cuerpo. Vomita y se desploma. Despierta en el hospital, está desubicado y se pone un poco violento, así que lo inyectan. Luego un médico le dice que fue operado del corazón y que no puede luchar más. Randy sale del hospital y lo vemos solo. Va a la farmacia por una medicina para su tratamiento cardíaco. Le paga al casero y regresa a su casa, donde lo vemos mucho más solo. Ve la cicatriz en su pecho y se da cuenta de la gravedad de lo que le ha pasado. Está muy, muy solo. Acomoda su aparato de sordera e invita a uno de los niños del barrio para que lo acompañe a jugar Nintendo. El niño le dice que hay juegos nuevos como Call of Duty. Termina de jugar y el niño se va. Parece que Randy se quedó en los años 80, que fue su época dorada y gloriosa, y se va dando cuenta que todo ha cambiado, que está viejo y que debe aceptarlo. Va al club nudista, invita a Cassidy a comer. Ella le dice que no. Él le dice que quiere hablar con ella, pero ella le dice que no puede salir con los clientes. Él le dice que tuvo un infarto y hablan en el estacionamiento. Él le cuenta lo que le pasó y ella se ve interesada, pero no lo suficiente. Le dice que no quiere estar solo. Ella le recomienda buscar a su hija, pero él le dice que ella no lo necesita. Cassidy le dice que todos los hijos necesitan a sus padres. Y se va. Él se queda pensando en su hija, a quien no ve hace mucho tiempo. Mira una fotografía de su hija cuando era pequeña y ve su número telefónico. La llama, pero no responde. Decide ir a buscarla a su casa. Ella no quiere hablar con él. Randy le cuenta que tuvo un infarto, pero a ella no le importa. Ella le dice que solo la está buscando para que lo cuide. Y le reclama porque no la cuidó a ella cuando lo necesitó. Le dice que se pudra y Randy queda muy desmotivado. Randy va a un sitio a firmar autógrafos donde hay varios veteranos y exluchadores. Es un punto de quiebre para el personaje, pues se da cuenta que la vida ha pasado, que la juventud ya no está y que hace parte de un grupo de personas débiles y deterioradas. Mientras tanto, Cassidy busca clientes en el club nudista, pero todos la rechazan. Se encuentra con Randy, que le cuenta que fue a ver a su hija, pero no le fue bien. Él le dice que quiere intentar dándole algo especial, pero se da cuenta que no sabe mucho de ella. Cassidy le dice que le compre algo de vestir y le recomienda un lugar. Le dice que si quiere un baile, pero Randy le dice que no. Ella siente que pierde su tiempo en ese club nudista y le dice a Randy que lo acompañará a comprar el regalo a su hija. Randy le dice al administrador del negocio donde trabaja que necesita más horas, así que le ofrece trabajar en el mostrador de la tienda de comida. Randy acepta. Cassidy se ve con Randy para comprar el regalo a la hija de Randy. Escogen algo y vemos nuevamente a los años 80 hacer su trabajo. Randy la invita a tomar una cerveza. Ella le dice que no, que tiene un hijo. Él le regala un muñeco de cuando era exitoso luchador para que se lo dé a su hijo. Él insiste en la cerveza y ella acepta. Van a un bar. Ella le dice que quiere dejar de trabajar como stripper en aquel lugar. Suena una canción de rock y adivinen de qué época. Sí, de los 80's. Randy baila y la hace sonreír. Ella le dice que los 80's fue la época de la mejor música. Se besan y ella se va. Randy es feliz. Cuando se dirige al mostrador de la tienda y va por los pasadizos del almacén, siente las voces de los admiradores que en algún momento clamaron su nombre en el cuadrilátero. Empieza a trabajar entusiasmado en el mostrador de la tienda. Ya parece motivado y con algo de esperanza, a pesar de la melancolía de haber dejado la lucha. Intenta hablar nuevamente con su hija y le lleva el regalo. Ella se ve más calmada y lo acepta. La invita a un lugar donde solían ir antes y ella va. Hablan acerca de su infancia que ella no recuerda muy bien. Y se ve que la relación tal vez podría mejorar. Randy le dice que lo que dejó de hacer en el pasado no estuvo bien. Que intentó olvidarse de ella, pero no pudo. Que ella es su hija y que ahora está viejo y solo. Y que merece estarlo. Él le dice que no lo odie y ella acepta. Baila. Se ve un poco de esperanza en Randy después de todo y quedan en ir a cenar. Randy va donde Cassidy y le da una tarjeta romántica dándole las gracias por ayudarle con su hija. Él prácticamente se le declara. Pero ella lo rechaza. Le dice que lo del otro día fue un error. Él le insiste. Ella no quiere. Discuten y Randy se va. Muy encabronado llega a su casa, pero se devuelve. Llega a ver una pelea donde sus antiguos compañeros y se pone algo nostálgico. Como si quisiera estar ahí. Luego va a un bar y conoce a una mujer mucho más joven. Inalan cocaína. Cogen y Randy amanece en la casa de la mujer. Se va de ahí y llega a su casa. Se acuesta en su cama y luego despierta dándose cuenta que dejó plantada a su hija en la cena. Va a buscarla, pero ella está furiosa. Le dice que él es un desastre y que no lo quiere volver a ver. Que lo odia. Randy se va derrotado y afligido. Luego en su trabajo una anciana lo estresa con un pedido de ensalada. Lo vemos presionado por la cantidad de gente, por las órdenes del administrador y por un cliente que lo reconoce. Le dice que él es Randy el carnero. Pero Randy lo niega. De repente explota en ira. Se corta a propósito un dedo en la rebanadora de carne y se va del lugar sangrando y golpeando lo que ve a su paso. Para Randy es una revelación y manda todo al carajo. Llama al organizador de la pelea con Ayatola, el luchador de hace 20 años, y regresa para, si es necesario, morir en el cuadrilátero. Mientras tanto Cassidy tiene una epifanía al ver a su hijo jugar con el muñeco de Randy. Va donde él y le dice que lamenta haberlo tratado así el otro día. Él le dice que está bien y que volverá a la lucha. La invita a la pelea y se va. Cassidy se da cuenta mientras baila que ya no quiere ser más una stripper y se va. La gente cree que es una puta. Pues guárdate tus opiniones para ti. Randy se prepara para la pelea, mientras Cassidy va en camino a buscar a Randy. Randy ora, se ve un poco asustado y se encuentra con Cassidy. Ella le advierte sobre su corazón. Él le dice que no le importa a la gente cercana, que los únicos que lo quieren son sus seguidores y que debe estar ahí. Ella le dice que a ella sí le importa, pero es demasiado tarde. Randy dice unas palabras de superación de cómo ha vivido sus días en la vejez y empieza la pelea. Randy se ve mal, parece que su corazón le está fallando, pero continúa y termina haciendo su famoso movimiento de la cornada del carnero. Lo vemos melancólico ante la ovación del público y se lanza de las cuerdas. Ahí termina la película. El luchador es una película sencilla que cuestiona al héroe en decadencia, que se da cuenta que ya no es quien solía ser y que debe aceptar sus circunstancias, que los errores y las malas decisiones tienen consecuencias y que la frustración de ir contra la corriente puede mostrarnos el camino de vuelta. Aronofsky nos muestra crudamente los sentimientos de un hombre solitario, que aunque rudo y con un pasado entregado a los esteroides, la fama y la lucha, es un hombre noble que quiere corregir sus errores y encontrar la tranquilidad hacia el final de sus días. Es un retrato del fracaso y la necesidad de aprobación para Randy, quien al parecer se quedó suspendido en el tiempo en el que era famoso e importante, sin darse cuenta que todo cambia y evoluciona. Los detalles visuales y la música hacen que entremos en la situación emocional de Randy y que por momentos estemos sintiendo lo que él. Una muy buena película que te conecta al personaje desde el inicio y que le valió algunos premios a Mickey Roo, entre ellos el BAFTA y el Globo de Oro a Mejor Actor. Suscríbete y deja tus comentarios y espera muchas más películas cada semana.